Yo te he escuchado hablar muchas veces del crecimiento exponencial y los techos de cristal o de complejidad. ¿Podrías profundizar un poquito más en esta idea, en cómo funciona el modelo? Un negocio digital, al final el ADN de un negocio digital, o lo que a muchos nos motiva, es que permite un crecimiento exponencial. El crecimiento exponencial viene cuando a tu negocio le pones elementos que son absolutamente escalables. Si tú tienes una pizzería, es muy difícil escalar más allá del local. ¿Cómo podrías escalar una pizzería? Pues quizás haciendo una franquicia. Ese sería un modelo, pero tiene bastantes dificultades. En cambio, en un negocio digital, una vez tú tienes un sistema y, por ejemplo, un producto digital, un infoproducto, pues es muy fácil vender más. O sea, no dar más accesos a ese contenido no implica abrir más pizzerías, digamos, ¿no? Que es complejo, hay que contratar gente, buscar locales, muchas cosas. Y este crecimiento exponencial es una de las fuerzas grandes y uno de los grandes intereses por los negocios digitales. Pero este crecimiento exponencial, que al principio es lento y hay un momento que hay una gran curva que empieza a crecer, hay un momento en la realidad, digamos, en la teoría no sería como esto crece de forma infinita, pero la realidad no es así. Porque las personas arrancan un negocio digital, empiezan a hacer las cosas y empiezan a vender, y hay un momento que no saben muy bien por qué se estancan. Y esto muchas veces es, por ejemplo, nosotros en la escuela de los negocios, muchas veces vienen personas como, sí, tengo un negocio, me está funcionando, pero estoy encallado en este punto o en el otro. Y estos frenos, estos bloqueos, ocurren en muchas etapas diferentes. Cuando estás tú solo, que estás vendiendo, pero estás bloqueado porque no llegas a todo. O cuando tienes un equipo y estás bloqueado porque no encuentras las personas adecuadas. O cuando estás empezando y estás bloqueado porque no sabes por dónde empezar. O sea, llegan en muchas diferentes etapas. Pero siempre tienen una serie de componentes que son comunes a las diferentes etapas. Al final es, tú has tenido un cierto crecimiento porque has aprendido y has integrado una serie de cosas. Y esos conocimientos, estas herramientas, estos sistemas, te han generado un activo que te ha generado este primer ola de crecimiento exponencial. Pero luego, eso mismo que has aprendido, hay un momento en que no es lo que te permitirá saltar al siguiente nivel. Es decir, eso te ha servido para llegar hasta aquí, pero no es lo requerido para la siguiente etapa. Y en ese momento estás en el techo de cristal. Y normalmente, además, cuando topas con este techo, como que es una resistencia, te hace bajar. Y muchas veces, no solo que estés encallado, sino que tiras para atrás. Y eso emocionalmente también cuesta mucho, ¿no? Porque dices, ostras, había llegado a cierto nivel y ahora estoy yendo para atrás. ¿Por qué? Porque no te funciona, pero además tu energía ya no es igual, tu motivación ya no es igual. Y eso también se nota, ¿no? Entonces, ahí es estos puntos donde hay que encontrar cómo superar esa barrera. Hay muchas veces la figura de un mentor, la figura de un mastermind, la figura de una formación que te desbloquea ese nivel. Todo eso es súper importante. De hecho, yo he tenido muchos mentores, muchas personas que también he podido ayudar a desbloquear estos techos. Y a veces alguien que está cinco pantallas más allá te dice, esta etapa se supera así. Tú haces esos cambios y los superas rápido, ¿no? Pero al final siempre el ADN de este proceso es que normalmente se encuentra esa nueva simplicidad que hablábamos, ¿no? Una nueva simplicidad que es cómo hacer más fácil, más simple, eso que antes nos ha llevado aquí, pero lo hemos hecho de una manera compleja. Y eso es también como un negocio offline, por ejemplo, pues pasa a un negocio online, que a veces es más fácil, pero hay que aprender unas cosas. O como un negocio online que empieza a vender, cómo puede automatizar más para vender más. O cómo puede inyectar tráfico de pago para alcanzar más audiencia. O cómo puedes encontrar ese asistente virtual que te ayude a liberarte de gestiones básicas. O ese equipo, etc. Entonces es esta evolución. Y eso pasa en todas las etapas. O sea, eso me está pasando a mí en mi etapa y le está pasando a Elon Musk. Elon Musk también tiene un techo de cristal con Tesla porque no consiguen producir todo lo que venden. Y tienen que encontrar cómo expandir la producción. Y si no lo hacen, van a tener un gran problema. Y eso pasa en todas las etapas. De hecho, como más has evolucionado, el reto es más grande. Y la ayuda necesaria es también más grande. Y esta es la forma en que evolucionan los negocios. No es ni lineal ni exponencial. Va haciendo como pequeñas olas superando las diferentes etapas. ¡Gracias! ¡Gracias!